estamos en un nuevo vídeo de en la moto y más y en esta ocasión vamos a mostrarles aquí este este árbol es un orejón conocido en otros lugares como parota aparte de otros nombres pueden apreciarlo la característica de este árbol es de que las semillas que da es una vaina en forma de simula se parecen muy parecidas a lo que sería una oreja de algún animal tiene forma de como de oreja vamos a hacer una toma de aquí de sus raíces estamos aquí en el balneario que vimos en los vídeos anteriores y pueden apreciar la poza y pueden verlas las raíces que tiene este árbol de orejón o parota lo pueden ver y tenemos aquí unas semillas unas vainas de este árbol son las famosas semillas de orejón ahí las pueden ver vamos a hacer una toma aquí como se ve la poza aquí en este balneario y ahí está la caída que se hace una especie de tobogán está muy bonito aquí viene gente nada más de que en esta ocasión no ha llegado aún la gente ha habido oportunidad de grabar aquí sin personas y podemos apreciar cómo está bonito aquí es muy agradable vamos a continuar acá de este lado aquí hay una casa que al parecer era del distrito de riego antes el control de aquí de lo que es las compuertas y podemos ver una palma aquí hay un tamarindo podemos apreciar las flores del árbol del árbol de tamarindo no tiene tamarindo ya debe pasó la temporada de tamarindo pero quizá los cortaron pero tiene muchas flores este árbol de tamarindo aquí pueden apreciar más a detalle lo que era la casa aquí en el distrito de riego y vamos a avanzar para este lado aquí hay unas retamas también retamas algunos buisaches y mezquites también hay una compuerta acá en el canal por eso se represa el agua vamos a vamos a a ver para acá hay unos nopales aquí también y podemos ver el canal que sale de la compuerta ahí está la compuerta ahí la pueden apreciar hay un levantador y este este canal que va aquí es el que pasa por abajo del del arroyo que veíamos en el primer vídeo de esta ocasión de aquel lado ya de de lo que es el camino este esta agua para continuar el canal de irrigación pasa por abajo de lo que es el arroyo entubado por un sifón pero no hemos llegado hasta el sifón en otra ocasión vamos a llegar verdad porque ahorita ahorita hay un poco de monte aquí vamos a ver aquí está la casa vamos a recorrer un poco para acá acá podemos ver que hay unas nopaleras gigantes ahí las aprecian al fondo es una calandria la que se escucha está dando un viento muy bonito y aquí podemos ver que hay unos parece que son toronjos yo lo recordaba como narancos pero creo que son toronjos o árboles de toronja y hay un tamarindo aquí también pueden apreciarlo miren el sifón aproximadamente debe estar ahí lo que es al fondo pero en otra ocasión vamos a explorar para allá ya que el monte es algo tupido y allá está de aquel lado también lo que es el bordo de la vía que veíamos en el primer vídeo lo que es del tren que era de mante a tamuín vamos a regresar vamos a ir allá con el experto para ver qué indicaciones nos da ahora sí vamos a bajar aquí lo que es por las raíces del árbol de orejón para ver desde otro ángulo lo que es la poza este balneario pueden apreciar aquí lo que es la vegetación las raíces del árbol de orejón puede ver ahí un nopal, aquí ya no son nopales nada más son árboles de nopal están muy grandes y pueden ver las raíces del árbol de orejón vamos a continuar teniendo cuidado porque puede estar aquí algo que se pueda derrapar uno aquí de repente y ahora sí vamos a hacer la toma aquí este lugar ahí pueden apreciar ya en todo su esplendor lo que es la caída del agua que queda como tobogán muy agradable aquí para refrescarse nos indica el experto aquí de las flores del framboyán y vamos a hacer una toma aquí a lo que es el el mezquite que tenemos acá también al fondo unos nopales también ahí está muy bonito lugar y está dando una brisa muy agradable aquí pueden ver las raíces de lo que es el árbol de orejón como quedan expuestas aquí en este lado y ahí está una vez más la caída del agua apoyen el canal amigos suscríbanse hay videos muy interesantes como los que les hemos mostrado en esta ocasión suscríbanse nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver